La Fiscalía de Guanajuato informó que, derivado de las investigaciones encabezadas por un agente del Ministerio Público, se apuntó la probable participación de tres hombres en el homicidio de otro ciudadano la medianoche del 30 de agosto de este año, en la colonia Río de San José. De acuerdo con la narrativa de las autoridades, los tres hombres, identificados como Rigoberto N., Juan Enrique N. y Ángel de Jesús N., presuntamente se dieron a la fuga en un vehículo, pero fueron alcanzados y detenidos en una calle más adelante del lugar de los hechos por elementos de la Policía Municipal. Durante el avance de la investigación, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios logró acreditar la presunta participación de los detenidos, a quienes les fue encontrado un arma de fuego al momento de revisar el vehículo en el que intentaron huir. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial para determinar la legalidad de la detención, en la que el agente del MP fincó los cargos criminales y obtuvo que el juez vinculara a proceso penal a los ya referidos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, mientras permanecen en la cárcel como medida cautelar, informó para Canal 13 Camila Islas.